Para comenzar este video quiero agradecerles primero por las reacciones que he tenido a la sorpresa El primer video de Perú y el restaurante también Ahora nos toca viajar un poquito Yo con Megan antes de Navidad decidimos viajar exactamente al sur de Perú Al único oasis natural de América No lo sabía siendo peruano Pero bueno, es bueno descubrirlo cuando uno vuelve y comienza a investigar Y se da cuenta de cosas que no tenía registrado Ahora sí, comencemos con el video de Ica, la aguacachina El único oasis de América Ya lo había visitado, pero nunca lo había grabado como lo grabé en este viaje Son las 6 o 7 de la mañana chicos Y estamos yendo a Ica Hace 8 años que no voy a Ica con Megan 8 años? Wow A ver, pero antes, para los que no conocen deben estar confundidos Henry, ¿qué hace manejando? Henry, tú no manejas en Estados Unidos, ¿cómo puedes manejar en Perú? Bueno, yo soy un conductor de Fórmula 1 en Perú muchachos Tengo un Ferrari Bueno, tengo mi auto Tengo, es de mi hermano y mío Porque casi se lo dejé Una vez que terminé mi viaje por Sudamérica con Conchito Mi carro se llama Conchito, es un Volkswagen del 76 Lo dejé a mi hermano Para que él lo pueda disfrutar Y cuidar Y manejar Porque estos carros se oxidan rápido si no le dan mantenimiento Así que él lo tuvo durante todo este tiempo que yo estuve en Estados Unidos Y ahora se lo pedí, el muy nervioso, para poder viajar nuevamente con Conchito Y meternos una nueva y quizás última aventura, no lo sé ¡Sí, Henry! Fue como aprender todo desde cero Desde el timbre Así que pues tuve que reflejar la memoria Y yo dentro estaba súper nervioso Pues no podía demostrarlo porque Megan estaba a mi costado Y Megan estaba súper contenta de ver un carro tan antiguo Que prácticamente esto no se ve aquí Tan seguido como se ve allá Ahora sí, comenzamos con la aventura En Tambo Rural Que es una parada que todo el mundo hace para irse al sur del Perú O al sur del Lima, más al sur del Lima Vamos a comer rico para seguir Ocho y media de la mañana Nos falta bastante todavía ¿Vamos? Bueno, para los que no conocen a Concho Pues mi carrito ya no todo le funciona Y tenemos que anotar el kilometraje cada vez que le ponemos gasolina Para calcular cuándo tenemos que llenarlo de nuevo Porque el marcador no te marca tan bien No funciona Así que con un tanque lleno va como 300 kilómetros 310 kilómetros más o menos Pero siempre se le pone antes antes de que el motor sufra Cosa de carro antiguo Seis horas después, eh Seis horas después llegamos a Ica 28 grados de calor Bueno, comencemos la aventura, choche ¡No! 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 ¿Qué te has comprado? Otra cosa fría es chirimoya y mango ¿Cómo se llama? Un carrera molada, es como, ahí sí Luego de un gran viaje, largo viaje desde Lima hasta acá Llevamos a Bacachina, chicos Es la segunda vez yo con Megan en este lugar, en esta región de Perú Sí, bolito, sí, lindo Es un considerado balneario, el único oasis de América bien llamado así Que está impresionante, la verdad Por más que yo haya venido aquí cuatro veces, las lunas que están al costado de este desierto maravilloso Y el sol que tiene esta región todo el año, hacen que sea un atractivo turístico gigante por aquí Y el agua, ustedes dirán, ¿será verdadera o será falsa? Pues el agua era, era verdadera que salía del subsuelo Y de hecho tenía poderes medicinales Que la gente venía aquí a bañarse en su barro Porque curaba ciertos males musculares Hasta que comenzó a secarse de la nada Y los pobladores sabían que esta era su principal fuente de ingreso Pues y comenzaron a echarle agua de alguna manera Que todavía no era la de cifro Al aguacachina Para que se mantenga y mantenga la belleza y el atractivo turístico de esta zona Y lo hicieron muy bien Que ahora tienen paseos en bote Tienen restaurantes, hostels, hoteles y muchas cosas alrededor de la laguna Y también Y también ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! wow, qué vista, tremenda vista de arriba me agarra el tubo nada más video si quieres grabar el tubo sí mira, niedrigo espera abajo wow, 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 wow ¡Pega! ¡Ponle! ¡Eso! No sé si fue medio engaño, pero supuestamente el tour era de una hora y solamente me ha hecho media hora y pensábamos que así iban a llevar a una punta de una duna para ver el sunset y nos han dejado en el punto de inicio para que nosotros nos encontremos el mejor lugar. Bueno y lo loco de la Huacachina es que todo nació supuestamente de una leyenda, una princesa que se llama Huacachina, la mujer que llora. ¿Por qué? Porque supuestamente esta princesa se venía o iba a bañarse a una laguna escondida que nadie la conocía, iba siempre con un espejo y su traje, pues su vestido largo. Hasta que un día estaba que se bañaba y vio en el espejo que había un cazador que la estaba persiguiendo, a lo que esto que ella comienza a correr, se le cae el vestido o el atuendo y ese atuendo se convierte en dunas, se le cae el espejo, se rompe y ese espejo se convierte en la laguna y ella muere, parece que ahogada. Y dicen que en las noches sale a buscar y a vengarse de ese cazador, por aquí por la Huacachina, sale del agua a buscar al cazador. Algo así, parecido, es la leyenda de la Huacachina, la mujer que llora, sale llorando en la noche. La princesa. Ahí está. Hola princesa. Bueno, hermoso este lugar, la verdad. El atardecer pulgo. Rachel. ¡Machicón! ¡Ah, qué loco! ¿Cómo la pasaste? Bien. Cuidado. Yo pensé que sería un poquito más loco correr. ¿Sí? No, no, ¿verdad? ¿No es tan loco? No es tan loco. Bueno. Bueno. ¿Vamos? Sí. ¿Y aquí el sándalo? Se quedó arriba. ¿Qué? Choche, mira. ¿Qué? 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 ¡El anillo. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, Dios!